Se trata del Club Wolf Empire, quien tuvo una gran presentación y demostraron todas sus habilidades y destrezas en el escenario. Primero pues teníamos muchos nervios, pero cuando salimos a la peana pues hicimos lo que teníamos que hacer porque ya lo llevamos practicando desde hace mucho y nos fue bien. Durante meses se venían preparando este gran equipo para dar lo mejor. Pues los entrenamientos fueron muy dinámicos, trabajamos un poquito de todo, lo que era la coreografía y nos fue bien en los entrenos. Como buena deportista sabe reconocer las falencias y es por eso que trabajará fuertemente con su equipo para pulir sus movimientos. Yo creo que podríamos empeñarnos más en las acrobacias que hacemos y más que todo en la gimnasia, que es lo que nos falta por ahora. Tuluá fue uno de sus objetivos y ya cumplido ahora, se preparan para nuevas competencias, pero a nivel internacional. Nos estamos preparando futuramente para una competencia en México. Les deseamos lo mejor a estas deportistas y que dejen en grande el nombre de Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias!